Super Turismo Internacional, por Superusa TV, el programa que te ayuda a planificar tu viaje y te promociona los mejores destinos turísticos del mundo. En Super Turismo Internacional, por Superusa TV, aprendes sobre la cultura y tradiciones de cada destino que hayas elegido, así como los mejores lugares para alojarte y divertirte. Super Turismo Internacional, por Superusa TV, presente en las mejores exposiciones de turismo en el mundo, con Juan Antonio Quintero Medina y Alfonso Quintero. Super Turismo Internacional, puedes verlo en Facebook o YouTube de Superusa TV. El Mundo en Tus Manos te lo trae, Super Turismo Internacional.